Araceli Arámbula está más que contenta con el éxito de la serie de su expareja Luis Miguel, pues asegura que así podrá ponerse al corriente con las mensualidades que le debe a sus hijos. Miguel y Daniel son los hijos de la expareja, a quienes el cantante no ve mucho, asegura la actriz. No he visto la serie, he visto muy poco los promocionales, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, días de la madre, así que no he visto mucho, dijo Araceli para el micrófono de un programa matutino. El momento crucial fue cuando el reportero le pidió enviarle un mensaje con respecto a dicho proyecto. No tengo ningún mensaje, solamente uno le desea que le vaya muy bien a la serie, y en realidad le deseo que le vaya bien porque así se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos, concluyó Arámbula.